Noticias al Momento. Continuamos a 7 Noticias al Momento. Esta tarde en el estudio nos acompaña el presidente municipal de Tolimán, Diego Armando Pugensizo. Presidente, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Platícanos, presidente, ¿cómo te ha ido a ti y a los habitantes de Tolimán precisamente en este primer año de la administración que preside? Muchas gracias. Primero que nada, pues agradecer el espacio que nos brindan. Efectivamente, estamos por concluir el primer año de gestión en esta administración 2015-2018. Un año muy difícil, un año con muchas complicaciones, un año donde tuvimos que implementar diferentes medidas de austeridad, estrategias que podamos, como representantes de este gobierno, poder fortalecer los pocos recursos y dosificarlos en acciones que vengan a servir al municipio de Tolimán. ¿Cómo recibió la administración municipal? Normalmente reciben endeudado, ¿no? Efectivamente. Sí, en el municipio de Tolimán no fue la excepción. Recibimos una deuda entre deuda de proveedores, banobras y laudos, cerca de 5 millones de pesos. 5 millones, pero ¿el presupuesto de cuánto es? Tenemos un presupuesto muy reducido, somos un municipio pequeño, cerca de 11 mil habitantes, un municipio que ha venido arrastrando diferentes compromisos con la sociedad, un municipio que ha estado solidarizado en pro de muchas acciones como la educación, la salud, y que esto se ha venido reflejando en acciones que debemos de darle continuidad, pero que ahora con menos recursos. ¿Cuánto es el presupuesto anual de Tolimán? El presupuesto anual que tenemos en el municipio es de 41 millones de pesos. Bueno, tomando en cuenta una deuda de 5 millones, quizá aparentemente no sea mucho, pero ustedes son los que precisamente tienen la operación de los recursos financieros. ¿Qué se ha hecho en este primer año? Que diga usted, esto es lo destacable en el primer año de la administración. Bueno, en nuestra administración le hemos tratado de apostar mucho al contacto social con la ciudadanía, valga la redundancia. Hemos tratado de que las acciones que implementemos beneficien de manera directa a los ciudadanos. Hemos implementado obras que beneficien y ataquen directamente a rezago social, que podamos mover los indicadores de pobreza en nuestro municipio. Somos un municipio marginado en la zona sur de Jalisco y por eso, a través de los fondos que tenemos como Ayuntamiento para Infraestructura, le hemos apostado a obras de servicio de agua potable, que han sido obras muy impactantes. Comunidades que teníamos por muchos años el sufrimiento del agua potable, ahora va a ser una realidad. Tratar de erradicar ese problema, vamos a perforar en algunas comunidades con equipamiento de pozos profundos, vamos a meter líneas de agua potable a comunidades que tenían un problema de toda la vida. Hemos metido electrificaciones de alumbrado público y redes eléctricas en comunidades y en colonias donde no se tenía este servicio. Este tipo de acciones, junto con las obras de saneamiento y drenaje, pues tratamos de brindarle servicios a la ciudadanía para que vivan en igualdad de condiciones que todos los ciudadanos tolimas. Los servicios básicos es lo que pide normalmente la población, no es el rezago que se tiene en servicios públicos. Exactamente. No obstante, como municipio, ante las medidas de austeridad que hemos afrontado, como gobierno solidario ante esta situación económica, implementamos en la primera sesión de ayuntamiento la reducción del sueldo en un 10% al presidente municipal y sus regidores. Con esta medida de austeridad buscamos emplear los recursos, primero en el pago de la deuda, y segundo en servicios que favorezcan a los ciudadanos de manera en que no podamos interrumpir ningún servicio, como lo ha sido el caso de la educación. Como municipio solidario en la educación, le hemos apostado el programa de mochilas con útiles escolares, con una inversión cerca de los 250 mil pesos. Le hemos apostado, y somos el único municipio en todo el estado de Jalisco, que entregamos guías escolares para alumnos de preparatoria gratis a los estudiantes. Entonces, hemos hecho este tipo de acciones. Pero también nos preocupamos por los estudiantes que quieren llegar a su casa de estudios o plantel educativo. Como municipio pequeño, no tenemos planteles educativos de nivel superior. Los estudiantes tienen que trasladarse a la región de Ciudad Guzmán, Nautlán, El Grullo, Colima, por la cercanía con el vecino estado. Nosotros proporcionamos el transporte gratuito a los estudiantes, y de esta manera contribuimos en la economía familiar de ellos. Todo esto genera muchos gastos, todo esto se ha vuelto una necesidad y un servicio por parte del ayuntamiento. Entonces, con el tema de la educación, le hemos apostado a contribuir en la economía de las familias, pero también le hemos apostado en motivar e incentivar la educación que vaya de la mano con el gobierno. En el municipio de Tolimán implementamos el programa de lunes cívicos con la finalidad de seguir fomentando los valores educativos con los alumnos, con los niños, que conozcan a las autoridades, y que como autoridades podamos palpar de manera directa y cercana las necesidades de cada plantel educativo y ayudarlos y mejorar las condiciones con apoyo y con ayuda de padres de familia y docentes educativos. Muy bien. ¿Cuáles son los compromisos? ¿Qué resta por hacer en los dos años que faltan de esta administración? ¿Y cuáles son las principales demandas de los habitantes de Tolimán, presidente? Como le comentaba, el tema de educación, salud, son de los principales temas que nos debe de ocupar a todos los presidentes. En el tema de salud hemos avanzado en medida de lo posible. Gestionamos una ambulancia nueva, tenemos una ambulancia que viene a mejorar los servicios de traslado de emergencia de todos los habitantes del municipio. Estamos muy satisfechos con una gestión que hicimos a través de la Secretaría de Salud, con la gestión de médicos y enfermeras, para que podamos dar un servicio permanente y de tiempo completo a la ciudadanía en el Centro de Salud de Tolimán. No obstante, tenemos una gestión un poco ya avanzada, y esperemos que el siguiente año se pueda concretar con apoyo de nuestro gobernador del Estado, de la creación del nuevo Centro de Salud con servicios ampliados en la cabecera municipal, que vendrá a desempeñar funciones y vendrá también a dar un servicio que no se cuenta hoy por hoy en el municipio de Tolimán. ¿Qué nos resta de esta administración? Pues seguir trabajando en pro de los tolimenses. Entonces, sabemos que tenemos una gran problemática con el tema de la vivienda. Somos un municipio, como lo vuelvo a repetir, marginado, y hemos contribuido en acciones que de una manera u otra han contribuido en el mejoramiento de la vivienda a través de los programas sociales que contamos en el municipio. Este año le apostamos al programa de pisos firmes, beneficiamos a cerca de 200 familias en el municipio de Tolimán. Entonces, el compromiso está. Las acciones las estamos desarrollando. Sabemos que no es una tarea fácil. Sabemos que en un municipio pequeño la recaudación de impuestos es muy difícil. Entonces, tenemos que ser un poco más creativos. Tenemos que innovar y hacer más con menos. Muy bien. Pues, presidente municipal de Tolimán, Diego Armando Puguenciso, muchas gracias por haber estado con nosotros y suerte y éxito en lo que resta de esta administración. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Regresamos.